... Queremos informar a todos los venezolanos sobre esta nueva reunión de la mesa de diálogo Con el señor presidente Nicolás Maduro Ha sido una reunión de análisis sincero de los problemas que estamos viviendo Problemas muy serios Pero también de las maneras como creemos que podemos zafarnos de esos problemas entre todos Y que podemos lubricar este camino tan difícil Cuando hay tanta confrontación y cuando hay tantas agendas distintas de las agendas de producir soluciones Y bien lo que apreciamos en nuestras pantallas fue la declaración que ocurrió a la salida del encuentro de la mesa de diálogo nacional Que se prolongó por espacio de aproximadamente 3 horas en el palacio de gobierno el pasado día lunes De hecho escuchábamos a Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela Que a partir de este momento es el invitado de 360, bienvenido Buenas tardes, ya buenas noches ¿Cómo estás Ori? Muy bien, gracias a Dios Creo que las redes sociales van a estar bastante activas en nuestro programa el día de hoy Quisiera por favor que nos ilustrara a propósito de la reunión que tuvo con el presidente Si mal no tengo entendido la segunda que usted realiza con el presidente Nicolás Maduro En el palacio de Miraflores Una reunión bastante prolija, bastante larga Estamos hablando de dos horas y media Yo le concedo, Boris, muchísima entidad a esta iniciativa Y gracias, gracias a ustedes por esta invitación Porque quiero subrayar que en medio del fragor de este combate político que es Yo diría que insaciable, dados los esquemas de la polarización Y dado el lenguaje como se ha saturado de procacidades, de agresiones De intentos de extinción del contrario, al menos verbalmente es así Yo le valoro mucho pues tener la oportunidad de hacer una presentación sobre valores distintos El hecho de que algunos partidos de oposición Se reúnan con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Con el presidente de gobierno que a la vez es el jefe del estado Y que eso ocurra en un ambiente y en una atmósfera intensamente polarizada Yo creo que tiene que llamarnos la atención Los conflictos en nuestro país ya han escalado a un ritmo vertiginoso Cada conflicto tapa el conflicto precedente Acabamos de ver en las noticias previas pues presentaciones de atentados O supuestos atentados Y cada día se crean más códigos como para que los miembros de un grupo Puedan con vehemencia repudiar a los miembros de otro grupo Este esquema polarizado, esta confrontación interminable Que lleva como meta, como metamensaje la extinción del contrario Y además bajo la premisa que el país sería una maravilla Si el contrario no existiera Esa es una premisa casi que esquizofrénica Completamente fuera de la realidad Pero alimenta, alimenta mucha vehemencia en muchos grupos Bueno, eso fue lo distinto de lo que abordamos en esa reunión de la mesa de diálogo Esa mesa de diálogo está diseñada para coincidir Esa mesa de diálogo no es un inventario de las muchísimas diferencias que tenemos Sino ver cómo convenimos en que los acuerdos, las aproximaciones Se materialicen en beneficio del país Esa mesa de diálogo parte de la premisa Según la cual los venezolanos de diferentes tendencias Con diferentes lenguajes, con diferentes vivencias Tenemos un patrimonio común que se llama Venezuela Y que tenemos que responder por ese patrimonio Unos tienen unas responsabilidades de gobierno Otros tenemos responsabilidades de oposición Pero hay un fin común Y yo quiero decirle a los televidentes esta noche Que en nuestro país lo viejo Lo viejo es el conflicto El conflicto La guerra federal Los golpes de estado Las conspiraciones Las decenas de guerras civiles que hemos tenido en Venezuela A lo largo del siglo XIX y parte del XX Al principio del XX Que claro, nuestros escritores de entonces Presentaban esas guerras civiles Esas carnicerías Esas vulgares masacres La presentaban con lenguaje de epopeya Con un lenguaje épico, maravilloso Nuestro país ha atravesado muchísimos conflictos Y este siglo XX también Este siglo XX tuvimos Como recordaremos Pasado no tan reciente Pero por una parte de la historia contemporánea Tuvimos una guerra civil Bajo el formato de guerrilla Porque fueron enfrentamientos entre venezolanos Entonces lo viejo en Venezuela O para decirlo de una manera más ligera Lo anticuado en Venezuela Lo que ocurrió muchos años Y que ya vivimos hasta el cansancio Con graves perjuicios Es el conflicto Lo nuevo Lo revolucionario Lo innovador en Venezuela Es el acuerdo A propósito del acuerdo Eso es lo nuevo en nuestro país Me parece coherente La exposición que usted está haciendo Que dejemos atrás del conflicto Y veamos que nos une Y si uno analiza Lo que fueron los temas Que expusieron los voceros De la mesa de diálogo nacional Todo parece indicar Que uno de estos puntos de consenso Inclusive con la oposición más radical Es el tema del nuevo Consejo Nacional Electoral Sobre el cual usted tuvo la oportunidad De expresar su opinión Quisiera por favor Que nos ofreciera Su punto de vista De cómo avanza este proceso Y de algo que parecía Inimaginable La presencia De representantes De esa oposición radical En la última reunión Que hubo de la comisión preliminar En la asamblea nacional Mire Nuestra historia De árbitros electorales Es una historia También convulsa La constitución de 1961 Y las leyes Que de ella se derivaron Tenían otro mecanismo Para escoger Los miembros Del consejo supremo electoral Como se le llamaba entonces Se les escogía De acuerdo A la cantidad de votos Que esos partidos Habían obtenido En las elecciones precedentes De tal manera Que si un partido Obtenía más del 5% De votos En la elección Al congreso nacional Institución Que antecedió A la asamblea nacional Pues tenía derecho A un representante En el consejo supremo electoral Y si varias organizaciones No llegaban al 5% También tenían derecho Todas ellas A un representante De las minorías Entonces era Una integración plural Era una integración Donde muchas miradas Distintas Ejercían Contralorías Sobre las decisiones Y donde solamente El consenso Permitía sacar adelante El organismo La constitución De 1999 Nuestra constitución vigente Abre las puertas A un mecanismo distinto Que es La de introducir Rectores Que cuando usted lee La constitución Se suponen Químicamente puros Ya sabemos Que eso no solamente No es posible Sino que eso No ha sido la realidad Y esa es una De las muchas señales Pero eso será Un debate Para el futuro No ahorita Esa es una de las muchas Señales que invita A actualizar A modernizar A pegar más A la realidad La constitución La constitución Nuestra actual Que está Por ejemplo Por supuesto Susceptible Como toda obra humana De perfectibilidad Y de reforma Entonces Esta constitución Obliga Que sea La asamblea nacional La que elija La que escoja A venezolanos Supuestamente Químicamente puros Como rectores Del consejo nacional Electoral En ese proceso En ese proceso Estamos Y es una cosa Curiosa Boris El último Directorio Los últimos Rectores Del consejo Electoral No los Designó La asamblea Nacional Porque no se Pusieron de acuerdo Los designó El tribunal Supremo De justicia También Así que Una evidencia Más De lo que Te venía Narrando En la primera Pregunta Tuya De cuán Vieja Es nuestra Cultura De conflicto Nuestra cultura De desentendimiento Si para algo Tan relativamente Relativamente Sencillo Como es designar De miles y de miles De personas Que pueden Tener el perfil Designar unos Miembros Para un organismo Tan importante No se Ponen de acuerdo Los venezolanos Que se supone Están mejor Equipados Para eso Porque se Han propuesto Como parlamentarios Se han propuesto Para esa labor Se suponía Que tenían Vocación Para disuadir Vocación Para limar Conflictos Vocación Para llegar A acuerdos Porque eso Es lo que es Ese organismo La asamblea nacional Es un escenario Para que Venezolanos De diferentes Procedencias Matices Y de diferentes Propuestas Convengan Decretar leyes Convengan Acuerdos Y resoluciones En beneficio Del país Bueno Eso ha sido Dificilísimo No se ha podido El año pasado La mesa Logró Y yo quiero Aquí Reconocer A mis compañeros De mesa El esfuerzo Inmenso Que hicieron El año pasado Logramos Planteando Disuadiendo Haciendo ver La conveniencia Vencimos Muchas resistencias Y se incorporó La fracción Del partido Socialista Unido De Venezuela Y sus aliados Como es La familiar Frasiología Se incorporaron A la asamblea Nacional Ese es un hecho De los más Trascendentes Porque era Un cuerpo Político Una comunidad Política Que había Declarado En desacato A la otra Comunidad Política No tenían Ningún Vínculo Desde hace Bastante Tiempo E hicieron Algo Que les Quiero Reconocer Yo Particularmente Me siento Muy Muy Impactado Por eso Diputados Del PCV De acción Democrática De primera Justicia Voluntad Popular De un De un Nuevo Tiempo Convinieron Constituir Una comisión Preliminar Y le Abrieron Al país Una luz Una puerta Ellos Mismos Estaban Diciendo Al país Antes Reñíamos Antes Poníamos El acento En confrontar Ahora queremos Entendernos Para elegir Un consejo Electoral Pero eso Duró Poco Y duró Poco Porque después De conformar La comisión Preliminar Yo he lamentado Mucho Que en las Últimas Reuniones De la Asamblea Nacional El tema Del consejo Electoral Ni siquiera Aparecía En el Orden Del Día Llegaron Las vacaciones De diciembre Y la Directiva Del año Pasado De la Asamblea Se fue De vacaciones Cuando ha Debido Decretar Sesiones Permanentes Al menos En mi Opinión Pero este Año Ahora tenemos Otra vez El optimismo Se han Vuelto A reunir Y nosotros Desde la Mesa De diálogo Tal Como lo Declaramos El lunes Al salir De la Reunión Con el Presidente Maduro Nosotros Estamos Muy optimistas Muy entusiasmados Con que los Diputados Están salvando Sus diferencias Sus encontronazos Y se han reunido Para escoger El consejo Electoral Pero nosotros Queremos decir Al menos Es lo que Interpretamos Del país Esto no es Una materia Cualquiera Que se puede Ir difiriendo El país Reclama Un nuevo Consejo Nacional Electoral El país Sabe Que este año Hay elecciones Parlamentarias El país Sabe Que organizar Elecciones Parlamentarias Garantizando Lo que Se ha venido Pidiendo Que se Corrijan Errores Que se Súperen Fallas Es decir Que se Alcancen Garantías Electorales Eso Lleva Tiempo Entonces No se Puede Improvisar Nosotros Por lo Tanto Con Toda Cordialidad Urgimos A nuestros Representantes Nosotros Los Venezolanos Votamos Por ellos Le Urgimos Que Que tomen Esta Tarea En serio Que la Tomen Con Premura Que le Den Prioridad Y que Esperamos Que en el Término A la Distancia En los Próximos Días Puedan Mostrarle Al País Cuál Es Su Decisión Pero Esto No Admite Dilación Porque El País Necesita Boris El País Somos Nosotros El País No Es El Orinoco Y El Ávila Y El Catatumbo Nada Más Nosotros Los Venezolanos Necesitamos Un Mínimo De Estabilidad Necesitamos Un mínimo De Certidumbre No Solamente La Economía Los Venezolanos En nuestro Ánimo Necesitamos Saber Cuál Es El Cauce De Las Instituciones Así Que Es Muy Urgente Que Se Designen Los Rectores Del Consejo Nacional Electoral Para Que Se Organicen Las Elecciones Para Que Se Abran Caminos De Inclusión De Participación Y Que Todos Ustedes Los Transportistas Los Juoneros La Gente Dedicada A La Ciencia A La Tecnología Los Deportistas Las Mujeres Los Estudiantes Universitarios Los Industriales Los Campesinos Todos Escojan Su Representación Para Que Defiendan Sus Intereses En La Asamblea Nacional Los Pueblos Originarios Tu Crees Por Ejemplo Teniendo Nosotros Una Población Tan Diversa Estados Que Tienen Extension Comisiones Geográficas Dígame Guarico Falcón Bolívar Zulia Podrán Las Diferentes Comunidades Políticas Escoger Sus Candidatos En Dos Días Por Decreto No Eso Lleva Tiempo También Y Lleva Tiempo Que Esas Esos Postulados Le Presenten Su Oferta Al País Para Que El País La Analice Entonces Esto Es Algo Sobre Lo No Se Debe Improvisar Por Tanto Yo Urgencia Al Consejo Nacional Electoral Pero No Por Una Razón Burocrática Sino Por Lo Que Viene Después Para Organizar La Participación Para Organizar Unas Elecciones Libres Para Que El Consejo Electoral Discuta Las Nuevas Garantías Que Todos Merecemos Y Que Dijeron Los Representantes Del Gobierno Nacional Y De Las Fuerzas Revolucionarias En Esta Mesa De Diálogo Nacional Vamos A Verlo Constructiva Fructífera Y Profunda La Reunión Que Acaba De Culminar El Día De Hoy En Las Próximas Horas Nos Hemos Declarado En Reunión Permanente Para Que Todas Estas Propuestas Que Ya Fueron Abordadas En Materia De Garantías Electorales En Materia De Temas Sociales En Materia De Temas Económicos Puedan Cristalizar En Propuestas Concretas De Esta Mesa Nacional Y Ojalá La Asamblea Nacional Entienda Este Mensaje Y Tenemos a Claudio Fermín En Nuestro Programa 360 Quisiera Hacer Una Repregunta Sobre Un Aspecto Específico De La Última Pregunta Que Yo le hice Usted Hablaba Del Conflicto De La Necesidad De Buscar Puntos De Acuerdo Y Yo le Pregunté Algo Que Si Se Quiere Puede Ser Un Elemento Nuevo De De Este Intento De Conseguir Un Nuevo Consejo Nacional Electoral Y Es La Presencia del Señor Stalin En La Última Declaración Que Hubo Sobre El Tema del CNN En Asamblea Nacional Stalin No Es Cualquier Persona Es Representante De Un Sector De La Oposición De La cual Usted Forma Parte Pero Que Se En El Otro Espectro En El Ala Más Radical Más Esta Singularidad Que Tuvimos En La Última Declaración Que Hubo Sobre Este Tema Que Que Declaró Sobre Ese Tema La Incorporación De Un Representante Directo De Juan Guaidó En El esfuerzo Que Se Está Haciendo Por La Selección De Un Consejo Nacional Electoral Porque Vamos A Estar Claro Que Ellos Han Sido Cualquier Cosa Menos Proclivas Al Tema De De Elecciones Y El Nuevo Sené Lo Que Los Venezolanos Necesitamos Es Un Consejo Nacional Electoral Que Nos Represente A Todos Si Si Lo Que Vamos A Buscar Son Representantes De Nuestros Partidos Si Tuviésemos Dos O Tres Partidos Solamente En Venezuela A Lo Se Puede Alcanzar Cierta Equidad Representatividad Pero Teniendo Decenas De Organizaciones Políticas Unas Históricas Otras Emergentes Unas Grandes En Votación Otras Pequeñas En Votación Unas Que Están Dudando En Ir Elecciones Otras Que Ya Lo Tenemos Resuelto Existiendo Tantos Partidos Políticos No Sería Justo No Sería No Tendría Nada Que Ver Con La Equidad El Que Vayan A Ser Miembros De Partidos Políticos O Cercanos A Partidos Políticos Además La Constitución Establece Lo Habla De La Cerca Por Lo Que Pasó A En Enero No Hablo Porque Se Viola Continuamente Pero Tenemos Que Tratar De Tener Un Consejo Electoral Que Nos Inspire Confianza A Todos El Consejo Electoral No Puede Convertirse Ni Puede Seguir Siendo Ni Debe Ser El Botín De Los Que Queremos Tener Ventajas El Arma Secreta Para Sesgar Unos Resultados O Para Intimidar A La Población Porque A veces A lo Mejor No Se Segan Los Resultados Pero La Población Siente Y Cree Que Está Ocurriendo Algo Oculto Hay Gente Que Todavía Está Apostando A La Carta Del 2005 Claro Entonces Yo Creo Que Si Lamentablemente Entonces El Nuevo Consejo Electoral Debe Brindar Confianza Ahora Antes De Designar El Consejo Electoral La Confianza Delicada Misión De Inspirar La Participación De Inspirar El Voto A Los Venezolanos No La Confianza Está En Manos De Todos Nosotros Yo Por ejemplo He Escuchado Declaraciones A mi Me Parecen Espantosas Declaraciones De Dirigentes Políticos Que Dicen Que Ni Siquiera Con Un Consejo Electoral Que Tuviese Cinco Rectores De Oposición No Podemos Ir Elecciones Porque No Hay Que Ir Elecciones Y Siguen Enganchados En El Tema Del Cese De Usurpación Entonces Esto Confunde Esto Confunde Claro Que Hay Que Ir A Elecciones Usted Tiene Derecho A Ir A Elecciones Usted Tiene Derecho A Tener Una Representación Que Luche Por Sus Reivindicaciones Usted Tiene Derecho A Opinar A Traves De Sus Representantes Y Reclamar Presupuestos Para Sus Escuelas O Para Sus Hospitales O Para Sus Vías De Penetración O Para Sus Canchas Deportivas O Para La Investigación Científica O Para La Tecnología Usted Tiene Ese Derecho Claudio Pero Yo veo Un Problema Entonces Entonces Fíjate No Boris Termino Con Esto Entonces Si Usted Comienza A decir Desde Ya Si Hay Un Sector Político Por Pequeño Que Sea Pero Que Se Le Da Volumen Porque Es Noticia Porque Lo Que Dice Es Escandaloso Y Es Notorio Si Desde Ya Hay Gente Que Comienza A Decir Que No Hay Que Hay Que Convocar Elecciones Para Presidente Venezuela Cuando Ya Se Sabe Que Eso Ocurrió El 20 De Mayo Del 18 Es decir Eso Crea Una 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 Confusión Bueno Que Si Esa Campaña Sigue Por Muy Por Muy Bueno Que La Verdad Es Que Las Únicas Elecciones Que Vamos A Tener Y Eso Es Bastante Las Únicas Elecciones Son Las Elecciones Para La Asamblea Nacional Este Año 2020 Usted Ha Hablado Del Tema De Generar Confusión Obviamente Usted Ha Identificado Dos Posturas Claras Los Que Llaman A Participar En Un Proceso Electoral Para Buscar Una Solución Al Tema Del Un Sector Que Usted Acaba De Mencionar Que Es El No Voy A Participar En Elecciones Una Reedición De La Carta Del 2005 Pero También Hay Otro Escenario Que Yo Lo Veo Muy Preocupante Para La oposición Que Es Aquellos Que Vienen Como Varios Años Diciendo Que El CNE No Sirve Que Es Un Ente Amañado Que No A Las Elecciones Que Las Personas Que Han Llamado A La Abstención Que Las Personas Que Han Dicho Que Nada Sirve En El Sistema Electoral Ojalá Que Se Postulen Porque Ya Eso Comenzaría A Enviar Una Señal De Que Están Rectificando De Que Se Están Dando Cuenta Que No Tuvieron Razón O De Que Hay Motivaciones Como Para Que Valoren Lo Que Asistido Nació Como Una Reivindicación Extraordinaria Y Lo Es Porque Una Persona Que Sea Invidente O Una Persona Que Tenga Problemas Con Sus Manos O Con Sus Brazos Porque Por Un Impedimento Físico O Por Una Condición Cualquiera Física Yo Voy A Perder Mi Derecho A Votar Entonces Establece La Filosofía Del Voto Asistido Que Esa Persona Con Esas Limitaciones Se Puede Hacer Acompañar Se Puede Hacer Asistir Lamentablemente Eso Ha Sido Desnaturalizado Porque Hoy El Voto Asistido No Es Sino Un Mecanismo Para Acabar Con El Secreto Del Voto Es Si Un Verdugo Que Está Allí Viendo A Ver Si Vota O No Vota Eso Tiene Que Ser Corregido Como Que Tiene Que Ser Corregido Que Los Venezolanos En El Exterior No Puedan Votar Es Si Hay Correctivos Que Hay Que Hacer Y Yo Digo Si Estamos Tan Mal Económicamente Si Si No Llega El Agua Al Barrio Si El Camión Con Las Bombonas De Gas No Aparece Si Hay Apagones Si Tenemos Este Problema Serio Con La Moneda Si Hay Tantos Conflictos Políticos Porque En Un País Nuestro Que Estamos En Crisis Y Tenemos Que Dar Un Paso Para Resolverlo Entre Todos A Quien Se Le Va A Ocurrir Que En Nuestro País Con Estas Penumbra Íbamos A Tener Unos Procedimientos Electorales Perfectos Yo Quisiera Que Los Procedimientos Electorales Fueran Perfectos Y Que También Funcionara Bien La Economía Y Funcionara Bien Los Servicios Públicos Y Que Hubiese Armonía En Vez De Confrontación Y Conflicto Permanente Pero Seamos Realistas La Crisis Se Expresa En Todos Los Niveles En La Falta De Calidad De Educación En Los Hospitales Que No Tienen Medicina Y También En las Elecciones Que Tienen Desajuste Y Tienen Fallas Y Errores Lo Que Tenemos Que Tener Es El Propósito De Enmienda Para Corregirlo Entonces Yo Hago Un Voto Boris Lo Que Queremos Es Que La Gente Participe Y Que Hay Un Proceso De Reinstitucionalización El Que Convoca La Abstención Que Viene Después De La Abstención Como Yo No Voté Eso No Vale Como Yo No Voté Eso No Sirve Es decir Después De Discursiva Para Las Elecciones No No Es Una Operación Discursiva Para Lo Que Viene Después Que Es La Desestabilización Que Es El Caos Eso No Le Hace Bien A Venezuela Así Que Yo Invito A Que Nos Organicemos A Que Cada Quien Vaya Buscando Sus Candidatos Los Partidos La Sociedad Civil Los Sindicatos Los Pueblos Originarios Hemos Propuesto La Mesa De Diálogo Nacional Hemos Convenido Entre Todos Que Es Justo Es Lo Justo Que Aumente La Representación De Nuestros Pueblos Originarios Porque Porque Van A Ser Tres Nada Más Si Además Tienen Una Limitante Yo Por ejemplo Soy Criollo Yo Mi Papá Era Negro Y Mi Mamá Blanca Yo No Soy De Un Pueblo Indígena Ah Pero Yo Tengo Derecho A Votar Por La Tarjeta Indígena Los Criollos Tenemos Intervenidas Esas Tarjetas Bueno Eso Habrá Que Superarlo Pero Por Lo Pronto Nosotros Estamos Desde La Mesa Y Esperamos Que Otras Organizaciones Políticas Que No Son De La Mesa No Se Opongan A Esto Estamos Proponiendo Un Aumento En La Representación Indígena Para Nuestra Asamblea Nacional Así Que Yo Estoy Muy Contento Con Esta Reunión Que Tuvimos De Miraflores Porque Hemos Avanzado En La Representación Proporcional Hemos Avanzado En Urgir A Los Asambleístas Para Que Escojan Los Rectores Hemos Avanzado En Ponderar Y Valorar A La Representación Indígena Hemos Hecho Una Propuesta Económica Todos Sabemos Las Fallas Que Tienen Las Empresas Del Estado Que No Tienen Ni Si Para Pagar La Nómina O Empresa Privada O Que Son Consultores O Que Son Profesores Universitarios Serán Chavistas Adecos Copellanos Eso es Harina Otro Costal Que Esos Venezolanos Que No Son Hoy Funcionarios Públicos Y Que Vienen Del Sector Privado Puedan Enriquecer La Gerencia De Las Empresas Del Estado Y El Presidente Maduro Fue Muy Anuente Esa Propuesta Nuestra Entonces Yo Si Creo Y Repito Con Lo Que Empecé Porque Sé Que Ya Estamos En Los Minutos Finales Bori Lo Nuevo Sobre Todo Para La Juventud Que Nos Fe Esta Noche Lo Nuevo Es El Acuerdo Lo Nuevo Lo Moderno Es El Entendimiento Lo Revolucionario Son Las Coincidencias La Confrontación El Conflicto El Exterminio Del Otro El Declarar Enemigo A Uno Que No Piensa Como Como Usted Eso Es Lo Viejo Eso Es Lo Arcaico En La Historia De Venezuela 6 Y 48 Minutos De La Tarde Creo Que Ya Noche Si Los Lentes No Me Están Fallando 6 49 Vamos A Arroba 360 En Directo Y Arroba BTV Canal 8 Que Le Preguntan A Claudio Vamos A Verlo Buenas Tardes Señor Que Le Diría O Que Le Preguntaría Claudio Fermín Mi nombre Es Rani Peña Le Preguntaría Cuál Es Su Posición Ante Esta Oposición Que Atenta Contra Los Intereses Del País Que Le Diría Usted A Esa Oposición Actualmente Bueno Los Intereses Del País Eso Debe Ir Primero Yo Quiero Aprovechar No Solo Al Señor Que Tuvo La Gentileza De Hacer Esta Pregunta Y Hacer Un Llamado A Quienes Están En El Debate Político De Cualquier Tendencia Mire Los Venezolanos Tenemos Diferencias Nosotros Y Tenemos Diferencias Pesadas Y A Veces No Encontramos La Manera De Salir De Esos Barrancos De Esos Tapujos De Nuestras Diferencias Ahora Si Usted A eso Le Agrega Que Hay Venezolanos Que Están Pidiendo Ingerencia Militar Extranjera ¿Cómo Se le Ocurre A alguien Hacer Eso? Es Que Nos Invadan Que Tengamos Una Guerra Una Guerra Son Muertos Muertos No Uno Dos Que Ya Sería Demasiado Son Centenares Miles De Muertos Muertos Son Viudas Muertos Son Huérfanos Muertos Eso es lo que queremos para Venezuela Entonces yo quiero protestar Ese extravío De un sector político Que anda haciendo cola Anda haciendo una romería En otros países Pidiendo que nos invadan Que han aprobado El tratado interamericano De asistencia recíproca El TIAR Pero con la intención De tener así Una especie De abrirle el expediente A la solicitud De una invasión Eso es criminal Contra el país Igual que lo es El bloqueo económico Mire Si algo estamos reclamando Los venezolanos Y yo no me refiero A los venezolanos De soluciones para Venezuela Que somos de oposición O del movimiento al socialismo No, no No me refiero a eso No me refiero a los venezolanos De redes Que nacieron con el proceso revolucionario Y hoy son de eso De una categoría Que algunos han denominado El chavismo crítico No No me refiero Al PCV Ni al MEP No Los venezolanos No importa en qué cuadrante político Usted Usted esté Los venezolanos Queremos reactivación De la economía Los venezolanos Todos Todos Estamos padeciendo Los mismos problemas De la economía Ahora Si todos nosotros Queremos reactivación De la economía ¿Cómo puede lograrse La reactivación De la economía Con un tapón Que se llame El bloqueo? Si no podemos vender petróleo Si no podemos tener financiamiento Si no nos pueden proveer De nuestros insumos Quienes han compartido Con nosotros El comercio exterior Entonces Solicitar bloqueo Y sanciones Es un acto Que va Contra los intereses De Venezuela A lo mejor Es un prerequisito Que algunos cumplen Para mantener Su financiamiento Político Pero eso va Contra el país Así que Le respondo Al señor Que me ha hecho La pregunta Que más Que protestar Lo que lo hago Yo hago Un llamado Yo le pongo Una vela A cada santo Para que quienes Hoy aplauden Estos reclamos De sanciones Reflexionen Sobre lo que Están haciendo Eso es una De las cosas Más Mire Cuando Cipriano Castro El general Castro Por allá Terminando el año 1902 Padeció aquel Bloqueo económico Ocurrió algo En Venezuela Insólito Castro parecía Un amante Del conflicto Se peleaba Con todo el mundo Se peleaba Con los caudillos Regionales Se peleaba Con los civiles Se peleaba Con los banqueros Se peleaba Con los colombianos Se peleaba Con todo el mundo Y una vez Cuando ocurrió El bloqueo De los alemanes De los ingleses Y de los italianos Que se sumaron Después al bloqueo Todo el país Se unió Detrás del general Cipriano Castro Que lúcida Esa Venezuela ¿Verdad? Que lúcida Claro Que lúcida Esa Venezuela De principios Del siglo XX Que supo comprender Que más allá De las diferencias Políticas Y eran gravísimas Las diferencias Entre el general Hernández El mucho Hernández Y el general Castro Lo puso preso De hecho Pero por supuesto Y se alzó el uno Contra el otro Y yo digo Esa lucidez De la Venezuela De 1902 De 1903 La necesitamos Esas son las raíces Que tenemos que cultivar No el conflicto permanente No el conflicto permanente No esa majadería De querernos acabar Los unos a los otros Eso debemos desterrarlo Pero aquel concepto De la venezolanidad Venezuela primero Yo le hago un llamado A todo el país A todo el país Artesanos Agricultores Comerciantes Amas de casa Viejos Jóvenes Levantemos Todas nuestras banderas En contra del bloqueo Y de las sanciones Porque eso va Contra Venezuela 6.54 minutos De la noche 360 Con Claudio Fermín Si usted se está muriendo De ganas De hacerle una pregunta A nuestro invitado Le recordamos que tenemos Las redes sociales Que aquí la tenemos Arroba 360 En directo Arroba Boris Castellanos Y Arroba VTD Canal 8 Para que en vivo Y en directo Le haga sus preguntas A nuestro invitado Ya venimos Discutimos en profundidad El Consejo Nacional Electoral También saludamos Las iniciativas Que se están dando Para que desde el seno De la Asamblea Nacional Se escoja El Consejo Nacional Electoral Y lo digo con énfasis Se escoja El Consejo Nacional Electoral No se recurra A maniobras dilatorias No se recurra A gritos destemplados A llamados A la violencia Que no van a conducir A ningún lado Para tratar De obstaculizar Lo que es Un mandato Y lo que debiera ser Un deber De todos Quienes nos llamamos Demócratas Jorge Rodríguez A su salida Del Palacio de Miraflores El pasado día lunes Tras una reunión De dos horas y media Del Presidente De la República Y los representantes De la oposición En el Gobierno En la Mesa de Diálogo Nacional Institución O Ente de Diálogo Que fue instaurado El pasado 16 de septiembre En un acto realizado En la Casa Amarilla En el Centro Histórico De la Ciudad De Caracas Les recordamos Que a esta hora Tenemos al Presidente Del Partido de Soluciones Para Venezuela Claudio Fermín Quien en este momento Ha hecho que el Twitter De nuestro programa Literalmente colapse Porque mucha gente Le está escribiendo Y le voy a proponer Que a partir de ahora Las respuestas sean Un poquito más breves Porque le voy a empezar A leer todas las preguntas Que la gente le está escribiendo Y son Bastantes Voy a comenzar Con dos comentarios Que uno lo dice La Guajira 2211 Saludos Dice Boric Excelente programa Estás entrevistando Al único de la oposición Que está lúcido También tenemos Al Club de Fan De Claudio Que es Soluciones para Venezuela Del Estado Lara Que dicen Apoyo total A nuestro Presidente Nacional Claudio Fermín En su apuesta De darle una salida pacífica Soberana, democrática Y electoral A la profunda crisis Que vive Venezuela Saludos también A esta persona Que nos acaba de escribir También vamos A las redes sociales Porque 360 Tiene algo que decir Y nos referimos Al tuit De nuestra cuenta En Twitter Que dice Más preguntas Para Claudio Fermín 360 estuvo En la plaza Bolívar de Caracas Para saber las preguntas Que le harían A este dirigente De la oposición venezolana Veamos Buenas tardes Señora Que le preguntaría A Claudio Fermín Que le parece Al Guaidó O que piensa Al Guaidó Eso es Mire Es una pregunta Dicha con Tan sencilla Y tan directa Que pareciera fácil Pero Juan Guaidó Personalmente Pues no He conversado Nunca con él Pero Lo que él Representa Lo que Cuando Que me parece Guaidó Prefiero responder Más bien Que me parece Lo que él Representa Por una parte Creo que Representa Un venezolano Ansioso Desesperado Con Con cierto Hartazgo Cansado Que quisiera Un cambio Rápido Y ahí Me detengo En la primera Consideración Uno de los ganchos Que yo creo Que ha tenido Guaidó Para haber Ascendido Aunque ahora Ha disminuido Bastante Pero uno De sus ganchos Fue la cultura De la inmediatez El ofrecerlo Todo Mañana El que ofrece Todo Yo te voy a dar Todo Mañana Eso es un gran Atractivo Pero sabemos Que no solamente Es mentira Sino que cuando Se ofrece Todo Mañana Quien lo ofrece Está consciente Que está ofreciendo Algo falso Se llama Demagogia Pero la Desesperación Un pueblo Cansado Es como Es como El hábitat Ideal Para que surjan Estos mensajes De la inmediatez Entonces Yo no estoy seguro Si Guaidó Ha sido víctima De eso O si Guaidó Es uno de los Orfebres De los autores Intelectuales De ese mensaje De la inmediatez Lo segundo Que opino De Guaidó Es que Me da mucha tristeza ¿Verdad? Que su 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 coraje Porque se ve Que es un tipo Echado para adelante Que es un tipo Con ganas Sea empleado En algo En algo Tan Tan feo Como es Tratar de De servir De pieza De servir De puerta abierta Para que haya Invasiones militares Extranjeras De pedir bloqueo Creo que eso Ojalá pudiera No me refiero a él Personalmente Sino la gente Que cree en eso Ojalá pudieran Reflexionar sobre eso Porque todos los seres Humanos nos equivocamos Y todos los seres Humanos ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos A negar el derecho De rectificar? Yo no veo Por qué tengamos Que enrostrarle A todo el mundo Sus errores Yo diría más bien Vamos a hacérselos ver Yo le hago un llamado A todos quienes han sido Sensibles a ese mensaje A que lo analicen bien Porque ese mensaje Va contra Venezuela Entonces yo Yo creo que Guaidó Hasta donde llega Mi respuesta Tú me pediste Que fuera breve Pero es que es un personaje Muy importante hoy Creo que es un gran Desperdicio de una oportunidad Y como digo Con todo Y que es un hombre Joven Bastante joven Sin embargo Es expresión De un método viejo Que es el conflicto Por el conflicto A veces la gente Cree que los acuerdos Y los entendimientos Son conservadores A veces A veces la gente Cree que Coincidir Y conciliar Es algo Antirevolucionario O conservador No, no Es lo más revolucionario Que existe Poder entender Al otro Y acompañar al otro Para que juntos Hagamos cosas Y yo no lo veo En ese plano Nos están escribiendo Desde Panamá Me imagino que nos están viendo Por streaming Dice lo siguiente Es Panamá Señor Boris Castellanos Pregúntele a Claudio Fermín Cómo piensa convencer Que son sinceras Sus palabras Cuando en el país Los políticos No tienen credibilidad Bueno La verdad Es que El señor Que hace la pregunta De Panamá Ha perdido Toda su confianza En todos los políticos El problema No lo tengo yo Lo tiene él Ojalá que pudiera Conseguir a alguien Que le inspirara confianza Yo tengo mucha confianza En lo que estoy diciendo Señor Claudio Fermín Esta pregunta Se parece mucho A lo que yo le iba a hacer ahorita Bueno Me la tumbaron Van a tener candidatos Para los 167 diputados De la elección De la Asamblea Nacional Este año Soluciones para Venezuela Me imagino Bueno mire Soluciones para Venezuela Fuimos legalizados A mediados de año Del 2018 Recogimos nuestras firmas Entre junio y julio En septiembre Cumplimos con todos los requisitos Los estatutos provisionales El logo Las firmas La directiva provisional Nos dieron nuestro certificado Y estando nosotros Boris Recién recibiendo La constancia De ser un partido nacional Legalizado Convocaron a elecciones Para concejales Un momento terrible Porque mucha gente decía No los concejales No sirven para nada Yo nunca he visto Una afirmación Tan fuera de la realidad Los concejales Son muy importantes Y sin embargo Ese centralismo Ese personalismo Que se ha apoderado De la política venezolana Hace creer Que un concejal Sirve para poco Para nada La abstención Venía de reinar En la elección Del 20 de mayo La gente estaba desencantada No quería votar Y sin embargo Nosotros presentamos Candidatos a concejales En más de 258 Circuitos e instancias electorales Obtuvimos 97 mil votos Soluciones para Venezuela Estar preparadas Preparadas Organizativamente Políticamente Para presentar candidatos En todos Absolutamente 167 candidatos Estamos preparados Pero estamos preparados Para algo más difícil Para hacer alianzas Nosotros tenemos Una aproximación Afectiva Política Política De defensa De los sectores Populares De defensa Del cambio De defensa De la autocrítica Como método En la política Tenemos una aproximación Muy franca Con el partido Redes Pero no es como Medio omisión Imposible Lograr la unidad En las candidaturas Pero nosotros Redes y soluciones Lo vamos a hacer Tenemos también Una aproximación Con todos aquellos Que estén interesados En trabajar Las bases No los cogollos Ahora En la mesa De la unidad En la mesa De la unidad No tenemos Una política De alianza No tenemos Una dirección Colectiva Ojalá pudiéramos Nosotros En soluciones Para Venezuela Entendernos Con los compañeros Con quienes Coincidimos En que la vía Es la paz No la violencia Que la vía Es el nacionalismo No el tutelaje Extranjero Que la vía Es la reconciliación Y no la venganza Que la vía Es el voto Y no la abstención Al menos Tenemos este piso Común Eso nos obliga Y nosotros Lo vamos a intentar En tener alguna Alianza electoral Con estos otros Compañeros Yo creo que Incluido el 4G No, no Yo voy a hablar Por soluciones Para Venezuela Soluciones para Venezuela Tiene que respetar A sus dirigentes Locales No puede ser Que el señor Pedro Pérez Que es un compañero De soluciones Para Venezuela Allá en Guadualito Viene hablando En contra de la injerencia Extranjera En contra del Bloqueo económico En contra de los Golpes de Estado Y por supuesto Esa crítica No es abstracta Porque esa crítica Se refiere A quien allá En Guadualito Por ejemplo Que me permitan Los compatriotes Allá de Paz En Apure Los que defienden Esas otras tesis Se convierten En la contraparte De nuestro compañero De soluciones Ahora tú te imaginas Que ese compañero Pedro Pérez Un hombre imaginario Vaya de la mano Con Juana Rodríguez Que antes estaba Planteando bloqueo Ingerencia militar ¿Qué va a pensar La gente? La gente lo que va a decir Es Chicos Pero entonces Estos nos estaban mintiendo Ahora si van de la mano Y luego Supongamos que nosotros Elegimos en las planchas De soluciones A esta señora Imaginaria Que antes pedía bloqueo Y que pedía injerencia Por una mera Alianza circunstancial Y si mañana nos toca Votar En la asamblea nacional Una ley que tenga que ver Con la soberanía nacional Con el comercio exterior Con la plataforma marina Submarina Con nuestra política Ante el mundo ¿Quién garantiza Que esa persona Que elegimos Va a votar con nosotros En nuestro esquema nacionalista? Entonces En el caso de soluciones Para Venezuela No puedo comprometer A los demás compañeros De la mesa Con quien vamos a discutir A ver si nos podemos Poner de acuerdo Nosotros no tenemos En nuestros planes Sería incoherente Sería fingido Sería postizo Sería malo Para la política Para la credibilidad De nuestra gente Hacer alianzas Con quienes En este debate De todo este largo trecho Hemos venido Diferenciándonos Eso no tiene sentido Nosotros vamos a hacer alianzas Con quienes tengamos Coincidencias programáticas Con quienes podamos hacer Conjuntamente Una oferta legislativa Y de país 7 y 11 minutos De la noche Vamos a las redes sociales Y nos referimos Estamos a 360 En la calle Arroba 360 en directo Ustedes pueden seguir Esta cuenta Por supuesto Testimonio Más preguntas En la calle Para Claudio Fermín Participen Arroba 360 en directo Arroba Boris Castellanos Y arroba BTV Canal 8 Buenas tardes señor ¿Qué le diría O qué le preguntaría A Claudio Fermín? Bueno Buenas tardes A todos los televidentes Que nos ven esta obra ¿Verdad? ¿Y qué le diría yo A Claudio Fermín? Que gracias Por su Por pensar Como es Que piensa Su pensamiento Es más que todo Personal Y creo que está pensando En el país Como tienen que pensarlo Todos los venezolanos Y se ve que es sincero Por consigo mismo Bueno Muchas gracias Por su palabra Muchas gracias Quisiera hacerle otra pregunta Que nos están haciendo ahorita En las redes sociales Ángel Lozada Gracias Ángel Por escribirnos Es agradable Vea al señor Claudio Hablando en positivo Entre 60 en directo Por BTV Canal 8 Hace falta mucha gente De la línea opositora Al gobierno Con esa actitud Saludo desde PLC No sé qué será eso Puerto de la Cruz Ah ok Puerto de la Cruz Bueno Aquí también me acaban de Tumbar otra de las preguntas Que yo pensaba hacerle A nuestro invitado Pero bueno Tenía que hacerla Porque me la acaban de hacer Ya se la voy a mostrar Se me acaba de perder La tengo por aquí Ajá Ajá Esta ya se la hice Esta ya se la voy a hacer Ajá Aquí está Saray Villalobos Saludo Saray Si nos está sintonizando A esta hora Arroba BTV Canal 8 Arroba Boris Castellanos Una pregunta para Claudio Fermín ¿Usted aspira a ser candidato A la presidencia En el año 2025? Tan, 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 tan No, mire La Yo tuve el honor inmenso De estar de candidato Presidencial Y sé lo que eso significa Y sé lo complicado Que es A mí me tocó estar De candidato presidencial De mi partido De origen Acción Democrática En 1993 Yo estuve de alcalde De la ciudad de Caracas Me tocó en suerte Ser el primer alcalde De la ciudad El país estaba Enamorado Estaba contagiado De la idea De la descentralización Entonces, claro Todos quienes tuvimos Oportunidad De estar de alcaldes O gobernadores Con alguna gestión Que fuese apreciada Por el colectivo Pues Fuimos en aquella especie De portaaviones Anímico Hubo un etos Un etos De cambio En favor de las regiones Recuerdo que estuvo De candidato presidencial Osvaldo Álvarez Paz Quien estaba De gobernador Del Zulia Andrés Velázquez Quien estaba De gobernador De Bolívar Yo mismo Que me tocó Estar de alcalde De la ciudad De Caracas Entonces Esa circunstancia Si yo en vez De ser alcalde De la ciudad De Caracas Hubiera estado De alcalde De mi pueblo De Barinas Bueno Más modesto En población Distante De la capital De la república Donde hay tantos Medios De comunicación A lo mejor En mi vida Hubiese llegado A estar Ni siquiera De precandidato Entonces Hay circunstancias Que están más allá Del atributo Real o supuesto Que una persona Pueda tener Además de eso En mi partido Se vivía Una oleada De renovación Había un reclamo De cambio Y generacionalmente No era mérito mío Porque no es ningún mérito Nacer antes O nacer después Sino que yo Fui a dar con mis huesos En esa generación Que en ese momento También reclamaba Cambios generacionales Eso también Influyó Seguramente Mi obra En la alcaldía De Caracas Pues tuvo algo que ver De tal manera que Mire usted puede tener Toda la voluntad Pero las candidaturas Presidenciales No se decretan Son producto De una circunstancia ¿Y si se da la circunstancia? Pero claro Pero es que las circunstancias Hay que saberlas leer Ahora nosotros Tenemos un país dividido Usted Tú sabes Boris Cuáles son mis planteamientos Yo creo en el diálogo Creo en el entendimiento Creo en el nacionalismo Creo en la reconciliación Esas son banderas Que no puedo arriar Son las banderas Creo en Venezuela Creo en la Creo en un país Que se ponga por delante De los intereses partidistas Bueno Si en Venezuela En nuestra tierra Para el momento De las elecciones Las banderas Que soluciones Para Venezuela Y otros Hemos levantado Que son las banderas Del nacionalismo Que son las banderas Del entendimiento Que son las banderas De la reconciliación Que son las banderas De la buena administración Porque no basta Con un discurso Usted puede ser El campeón De la retórica Y de la crónica literaria Y tener un discurso Que llame al cambio De la justicia Pero si usted ha tenido Oportunidad de gobernar Y los hechos No se parecen a ese discurso Usted lo que ha hecho Es burlarse de su discurso Entonces depende Si las cosas Que nosotros estamos planteando Son aceptadas Por el país De ese momento Y si luego Si yo en mi propia organización Soy quien tiene Esa aceptación Y si estamos Construyendo alianzas Boris Vamos a construir Una alianza parlamentaria Con varias organizaciones Que ya mencioné Esa alianza Esa colcha de retazos Hay que mantener En beneficio de Venezuela Ah pero si Si de esa alianza Luego surgieran Otras personas Que fuesen mejores Exponentes De lo que nosotros planteamos O que tuviesen Más arrastre Porque tendría que ser uno Y luego hay una cosa En los candidatos Usted puede creer Que sus planteamientos Están en sintonía Con el país Y si usted tiene Poca aceptación Porque una candidatura No es para ganar No es para perder Es para ganar Una candidatura No es para mofarse De quienes lo respalman Es para garantizarles El éxito Entonces yo diría En mi caso Que soy un activista Político Y que creo En la política Y que creo En el mensaje Que estamos dando Pues yo seré El primero Que estaré muy pendiente Si las cosas Que estamos planteando Están en sintonía Con el país Si las simpatías Que podamos generar Son suficientes Como para asumir Esa responsabilidad Yo seré Mi primer evaluador Eso no va a ser Una ambición Eso va a ser Si eso se convierte En un aporte Para esa alianza Si eso se convierte En una garantía Para el país De que hay reconciliación Y no venganza Yo lo consideraría Pero un terco empeño No, no Ya estamos muy grandecitos Para que eso sea Un terco empeño 7 y 18 minutos De la noche Vamos a las redes sociales Arroba 360 en directo Participa en nuestro programa Seguimos en la calle Preguntándole a la gente Que le dirían A nuestro invitado Claudio Fermín Hola señora Buenas tardes Que le preguntaría Claudio Fermín Le preguntaría Este Que le gusta Y que no le gusta De la revolución Y Gracias Le doy las gracias Por haberse sentado En la mesa de diálogo Y Y actuar como Un Este Venezolano Muchas gracias Buenas tardes Ay tan bella Dios la cuide Mire Que me gusta De la revolución El discurso De protección Al desamparado O como diría Don Mariano Azuela La mirada Hacia los de abajo La sensibilidad social La solidaridad Con el que no tiene Eso me gusta Eso me 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 atrae Que no me gusta Yo no Yo no creo Que para darle Tierras Al que no tiene Que tenemos Que dárselas A nuestro Campesinado Al hombre De manos Callosas Que no tiene Tierra propia Hay que darle Tierra Pero yo no creo Que para dársela Haya que quitársela A quien tenía 50, 60, 80 30 años Trabajándola Con tesón No me gusta eso Creo que fue Un disparate Creo que fue Un error Creo que Para decirlo En criollo No se puede Vestir un santo Desvistiendo otro Que no me gusta Que para usted Crear solidaridad Entre los suyos Y garantizarle A los suyos Que usted va a ser Consecuente Usted le diga A los otros A ti no te toca No me gustó La lista de tacón No me gusta Que se amenace A la gente Con quitarle La caja Si no es De un partido Eso no me gusta Pero si me gusta El compromiso Con los sectores Más desposeídos Bueno Y eso que no me gusta Tiene corrección Ojalá se corrija Seguimos con más Vamos a leer Una cantidad de tweets Que también nos están escribiendo A esta hora Motorizados de Venezuela Saludos motorizados de Venezuela Un saludo hermano De parte de la fuerza motorizada Boris te felicito Por tu programa Tremenda entrevista Al señor Claudio Un opositor que quiere a Venezuela Y respeta la constitución Ojalá que todos fueran así Me suscribo Siguiente pregunta Exmirna Saludos Exmirna Boris Castellano Buen programa El del compatriota Claudio Cada día mejor Felicitaciones para ti Muchas gracias Muchísimas gracias Abogado Víctor Ortega 360 en directo Arrestar preguntas Si no la entiendo El que es No deja de ser adeco Es adeco Y no deja de ser Ya El pueblo abrió los ojos Y no puede pasar Lo de Ecuador Con Lenín Moreno No entendí la pregunta A ver si di con otra William Martínez Buenas noches Licenciado Boris Castellanos Brillante entrevista Con el doctor Claudio Fermín Ha demostrado ser un verdadero demócrata Con valores y principios democráticos Con alto nivel político Y con mucha credibilidad El líder formado para la paz y la armonía Se nos acabó el programa Su mensaje final Bueno, hago votos Porque no desperdiciemos este año El año pasado 2019 Fue muy frustrante Años de conflictos Sobre conflictos Conflictos Parecernos coleccionistas De conflictos Y entonces Como no resolvemos Los conflictos Lo único que nos ha quedado A diferentes tendencias Y hablo en género Me incluyo para no ser antipático Aunque no cogeo de zapata Pero me voy a hablar En colectivo Entonces Como no tenemos la capacidad De resolver nuestros propios conflictos Y tenemos poca autocrítica Siempre le echamos la culpa al otro No desperdiciemos el año 2020 Vamos a votar todos Vamos a escoger una asamblea nacional plural Vamos a respetar a las minorías Vamos a aumentar la representación indígena Vamos a incorporar al empresariado Y al sector privado La conducción de las empresas básicas Del estado Vamos a elegir Una asamblea nacional Que funcione Y vamos a hacer las pases Entre el ejecutivo Y el legislativo No importa cual sea la correlación Eso es lo que yo aspiro Ese es mi mensaje final Última pregunta ¿Va a haber el mazo esta noche? Bueno, no sé Salgo Salgo de aquí No sé si me dé tiempo Lo deja grabando en el directivo Y pues no vamos a decir más nada Se acabó el programa Con el Nuestro invitado El señor Claudio Fermín Agradecemos su presencia Y de esta forma Llegamos al final De nuestro espacio Como siempre Haciéndonos una cordial invitación Para que se mantengan en sintonía De Venezolana de Televisión Ya viene el mazo Hasta la próxima ¡Gracias!